Para quien dice que yo soy un malinchista Lleno de estrellas, con sus rayas rocas y blancas grabadas La bandera de mis hijos y alegre me contemplaban No me llamen traicionero, que a mis dos patrias las quiero En la mía dejé a mis muertos, aquí, aquí mis hijos nacieron Por defender mis derechos, no puedo ser traicionero Pero que importa si soy nuevo ciudadano Sigo siendo mexicano, como el pulque y el copal Y mis hermanos centro y sudamericanos, caribeños o cubanos Tienen la sangre tropical Pa' que respeten los derechos de mi raza Caben dos patrias en el mismo corazón ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? Con tus defectos y virtudes me enamoré De tu vida y tus costumbres empecé a querer En el amor y la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? ¿A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas Si tú te vas Enseñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? Me acostumbré Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enseñame a vivir sin ti Si tú te vas 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 Ya lo ves De nueva cuenta Estamos frente a frente Mira pues ¿Quién lo diría Que volvería a verte? Solo que Ahora las cosas Son muy diferentes Yo ya no soy aquel Que te lloró Al saber que iba a perderte Eres la viva imagen De la derrota Se ve por mucho Que te fue peor Que a mí Ahora eres tú Quien lloras Como yo alguna vez Ya sabes lo que duele Un amor perder Música ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final Al final Te has dado cuenta Que el mundo No es tuyo Y ahora regresas Buscando el refugio Que no encontraste Ningún otro amor Eres la viva imagen Eres la viva imagen Ya sabes lo que duele Ya sabes lo que duele Un amor perder Música 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 Una mañana De tu cariño De tu cariño Me puedes regalar Música Porque en las tardes Igual que en las noches Esto me cuesta más Música Por las tardes Por las tardes Me pides La perla Más grande Que existe En algún mar Música Tal vez En un río Si quiero Tu cariño La tendré Que buscar Música Porque tu cariño Es más grande Que todo el mundo Música Música No me lo puedes dar Música 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 La quiere y la cuida Porque es la más hermosa La tengo que robar Música Yo no sé cómo hacerle Si quiero tu cariño La tendré La tendré Que bajar Música Música Porque tu cariño Es más grande Que todo el mundo Música No me lo puedes dar Música Música Ha crecido la flor Que plantamos los dos Cuando niños Música Ha crecido también El amor que sentí Cuando nos conocimos Música Cuando estoy junto a ti Yo me siento feliz Porque te amo Música Música No me mires así Porque yo soy así Acéptame vida mía Música Música Amiga mía Escúchame Eres mi gran pasión Amiga mía En mi vida Ocupas mi corazón Amiga mía Amiga mía Escúchame Si no tengo tu amor Amiga mía Me siento solo Te lo juro por Dios Música Cuando no estas aqui Yo me siento infeliz Me siento solo Música Si no tengo tu amor Sufro mucho por Dios Tu me haces falta Música Cuando estoy junto a ti Yo me siento feliz Porque te amo Música Música No me mires así Porque yo soy así Acéptame vida mía Música Amiga mía Escúchame Eres mi gran pasión Música Amiga mía En mi vida Ocupas mi corazón Amiga mía Amiga mía Escúchame Si no tengo tu amor Amiga mía Me siento solo Te lo juro por Dios Música 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 Hay para ti tantos besos Música 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 Hay lo que nunca tuviste Y te hace falta Música Música Hay la palabra de un hombre Que te ama Música 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 Hoy Y ni detalles te ofrezco No una cama Música Música Yo te comprendo Tú tienes mil razones De dudar de los hombres Ni quieres mas errores Yo te comprendo Porque a mi me han herido Como a ti Música Yo te comprendo, y sé lo que te hirieron, y por eso tienes miedo, que yo no sea sincero Yo te comprendo, te pido dame una oportunidad Yo te comprendo, tú tienes mil razones, de dudar de los hombres, ni quieres más errores Yo te comprendo, porque a mí me han herido como a ti Yo te comprendo, y sé lo que te hirieron, y por eso tienes miedo, que yo no sea sincero Yo te comprendo, te pido dame una oportunidad Chayo Chayres de mi vida, Chayo de mi corazón Ahora que estamos solitos, correspondele a mi amor Ya no siembro hierbabuena, porque menos es filantro Esta noche duermo en medio, porque en la orilla me espanto Como que te vas, como que te vienes Chayito, da la media vuelta y me das un besito Como que te vas, como que te vienes de paso Da la media vuelta y me das un abrazo Todos quieren a la Chayo, siendo que la Chayo es mía Si la Chayo me quisiera, yo no me emborracharía Como que te vas, como que te vienes Chayito, da la media vuelta y me das un besito Como que te vas, como que te vienes de paso, da la media vuelta y me das un abrazo Como que te vas, como que te vas, como que te vas, como que te vienes Chayito, da la media vuelta y me das un besito Si entra a mi lado, aquí en este bar, tomándose un trago, amando las penas, lo mismo que yo ¿Qué tal si soy yo? Desde el calle dos días ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si me beso? ¿Qué tal si te invito mañana un café? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? Hacía tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio, en el mismo país Fotando en una esquina, en la fruta, en el río, pisando mis patas, respirando la aire y en mis amantes ¿Qué es para ti? Hacía tanto tiempo que andabas aquí, crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro ahora cerca de mi Te encuentro en fotos y fotos y amigos y amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si vivo yo? En el caso de tus días ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sienta a mi lado aquí en este bar Tomándose un trago Haciendo las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo? Mañana al sol Música Y hacia tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio, en el mismo barrio, en mi familia Con el esquina, en el río, pisando mis patas, respirando la aire y en mis amantes Y hacia tanto tiempo que andabas aquí, crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentras cerca de mi, te veo fotos de fotos de amigos, amigos que nunca me hablaron de ti Que tal si eres tú, la mujer de mi vida, que la hechizo yo, la hija que en tus días La mujer de mi vida, que el hija que en tus días No sé cómo lo haré, pero te borraré de mi pensamiento Aunque se me despedace el alma, aunque tenga que llorar mil noches Pero de mi mente sí, borraré tu nombre, borraré tu nombre Porque duele tanto, recordar momentos bellos, que provocan llanto Aquellas noches ardientes, cuando insaciable me amabas Tengo que arrancarlas de mi piel, lástima recordarlas Aceptaré muy tranquilo, que te perdí ya ni modo Y aunque muera de ti, se está el corazón, voy a olvidarte del todo No sé cómo lo haré, pero te borraré de mi pensamiento Aunque se me despedace el alma, aunque tenga que llorar mil noches Pero de mi mente sí, borraré tu nombre, borraré tu nombre Porque duele tanto, recordar momentos bellos, que provocan llanto Aquellas noches ardientes, cuando insaciable me amabas Tengo que arrancarlas de mi piel, lástima recordarlas Aceptaré muy tranquilo, que te perdí ya ni modo Y aunque muera de ti, se está el corazón, voy a olvidarte del todo Bailotea, bailotea, esa chica mira como se menea Bailotea, bailotea, gira, gira el cuerpo como se menea El ritmo a ti te gusta bailarlo, no importa que no tengas pareja El grupo está tocando una cumbia, para que todos sigan bailando Todos a bailarlo, todos a gozarlo, el ritmo caliente que tiene esta rica cumbia Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el botonero Bailotea, bailotea, esa chica mira como se menea Bailotea, 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 gira, gira el cuerpo como se menea De ritmo a ti tu cuerpo vibrando, sintiendo con sabor esta cumbia Tú tienes que seguirla bailando, moviéndote con rica cadencia Todos a bailarlo, todos a gozarlo, el ritmo caliente que tiene esta rica cumbia Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el contoneo Bailotea, bailotea, esa chica mira como se menea Bailotea, 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 gira el cuerpo como se menea Gira, gira el cuerpo como se menea De ritmo está tu cuerpo vibrando, sintiendo con sabor esta cumbia Tú tienes que seguirla bailando, moviéndote con rica cadencia Todos a bailarlo, todos a gozarlo, el ritmo caliente que tiene esta rica cumbia Baila para un lado, luego para el otro, da la media vuelta sin perder el contoneo Música 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 Que bonita es la vida, que bonita Hay que beberse hasta la última gotita, que me preocupa lo bebido y lo vivido Si lo bailado, eso nadie me lo quita Voces de amores, como pocos en el mundo, pincen las nubes y caí en lo más profundo Música Pero si soy un cofre lleno de defectos, que tire piedras quien de veras sea perfecto Música Que me presuma quien no ha cometido errores, que no ha caído tropezando con amores Nada más que mis pecados reconozco, no soy falsante como muchos que conozco Música Al cabo que la vida solo es una, sigue a vivir para mi es una fortuna Música Si no es eterno, ni es el sol que nos alumbra Música 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 Que me presuma quien no ha cometido errores, quien no ha caído tropezando con amores Música Nada más que mis pecados reconozco, no soy falsante como muchos que conozco Música Al cabo que la vida solo es una, si ya viví para mi es una fortuna Si no es eterno, ni es el sol que nos alumbra Música Y era no no, allá nos vemos en la tumba Música Saludos para el primo Israel Arredondo que nos honra con su presencia y decimos invasores adelante Música Y esto es, que nos apague la luz, avanzamos Música Música Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar Música Música La pena que me aniquila, voy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar Música Quiero llevar esta pena, es todo lo que me queda, de lo hermoso de tu amor Música Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor Música La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero sabor Música Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar Música Música No pude lograr su amor, y gozo con el dolor, que me sirvan las tequilas Música Música La recuerdo con delirio, y me río del martirio, al no poder conseguirla Música La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear Música Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar Música 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 Me invita la obra del que admiro y quiero Me refiero a ti, mi querido padre Que siempre en tu mano me das con firmeza Ya en tu cabellera las lluvias reflejó Tu mirada es triste pero siempre buena Que mi juventud te llene de amor, mi vida te doy Hijo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el gusto de tu vida Sé que vida hay una y una vida Tú me has dado Que Dios te conserme Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Buen hombre que por mucho tiempo cuidaste No se tiene nombre cuando no es mi padre Y todo ese orgullo me lo diste a mi Me refiero a ti Me refiero a ti Gracias Gracias del catálogo de oro me refiero a ti Invasores de Nuevo León Y no se escuchó ese grito Y ahí lleva Amor es el amor de mi mundo Para ti mi amor Escribo ese poema De los románticos consentidos Para ti mi amor Que tienes un corazón Eres bien y con amor Él sabe en ser Para ti mi amor Escribo ese poema Porque sé Que tienes tanto Tu deseo ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes Se iludirán felicidades No sabes Si no te gusta mentir Para mi corazón Para mi corazón Eres muy grande Dice Cuando te conocí Recuerdo el azot De primavera Jamás imaginé Que me quisiera Jamás pensaba ser Dueño de ti Y como gritan los enamorados Para todos los enamorados del mundo Para mi mujer Para mi mujer Que eres en mi vida Le he consuelo No te has No te has Te imagino Cuanto te quiero No sabes Cuanto me has hecho feliz Porque hoy Que veo la realidad Si quieres tu bien Puedes reprocharme Si tuve alguna duda Si tuve alguna duda Tuve una duda Tuve una duda Gracias Gracias por sus aplausos Gracias por sus aplausos Los vecinos De las románticas por siempre De las grandes del catálogo de oro De las románticas por siempre De las románticas por siempre Se ha visto lo bonito La primera Fue en Macalén En Broadville Y en San Benito En la cantina de Vega Se agarraron Se agarraron a balazos Se agarraron a balazos Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Esa cantina de Vega Esa cantina de Vega Esa cantina de Vega Al momento quedo sola Al momento quedo sola No mas ca cinco treviño De carabina y pistola Decía Jacinto Treviño Decía Jacinto Treviño Decía Jacinto Treviño Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mi los güeros A mi los güeros me hicieron Los puños de la camisa Decía el chérife mayor Decía el chérife mayor Ay que Jacinto Ay que Jacinto Tan hombre No niegas ser mexicano Ya con esta me despido Aquí en presencia de todos Aquí en presencia de todos Aquí en presencia de todos Si me quieren conocer Rosés pero en Matamoros No quiere thom No quiero pero no No quiero pero no Ya con de las cosas Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada No me pude detener y me mando a la, la carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada No me pude detener y me mando a la, la carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Cuando andaba entre las curvas no me agarraban los frenos Mejor me voy despacito y me agarro de... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Mi modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia No estuve en el vento ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al patio Vieron a tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores A la que lo dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Tu di tu olor de acuerdo De aquel maldito Amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Y modo que reviva A la que se murió El más pequeño Ayer vino tu puto Y preguntó por ti Miren que la besaba Miren que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados Miren que la besaba Miren que la besaba Miren que la besaba A la que se murió Para ustedes Que muchísimo cariño Les cantamos sus canciones Chayo Chayres de mi vida Chayo de mi corazón Ahora que estamos solitos Correspondele a mi amor Ya no siembro hierbabuena Porque me nace cilantro Esta noche duermo en medio Porque en la orilla Me espanto Como que te vas Como que te vienes Chayito Da la media vuelta Y me das un besito Como que te vas Como que te vienes De paso Da la media vuelta Y me das un abrazo Todos quieren a la Chayo Siendo que la Chayo es mía Si la Chayo me quisiera Yo no me Yo no me Yo no me Yo no me De la vuelta y me das un abrazo Desde Sonora se vino por los campos preguntando ¿Dónde se encuentra Custodio? Que yo lo vengo buscando Llegó al pueblo de Guasave Ahí pasó todo el día Ahí le dieron noticias Que allá en las brisas vivía Agarro un carro de sitio Ya casi en la madrugada Pasaron por el burrión Con el carro que volaba Sírvame una cigarrera También una pepsicola Mientras que se la servía Tonto tiro a su pistola Custodio no era mal gallo Pero ahí se le durmió A los primeros balazos Su pistola manoteó Salió su mujer de adentro Con un chiquillo en los brazos Mataron a mi marido Le dieron cinco balazos Aoriyo jungle 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 Uriah Janku 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.